De su lado, el jefe de la Policía Nacional informó que mantiene reforzadas la vigilancia en Atillo Palma, en Montecristi, ante los enfrentamientos entre haitianos y dominicanos, luego de que supuestamente tres haitianos violaran a una dominicana. Pero las tensiones se agudizaron más cuando la noche de este miércoles fue asesinado un haitiano en esa localidad. ¿Van a mandar dispositivo policial para tranquilizar? Ya se reforzaron, se reforzaron. Está ya el propio director regional. De Mao, está ya. Varias personas fueron detenidas para fines de investigación. Entre estos, un regidor.